ClubandCulture.com y 979 presentan The Mystery and Madness of Back to Basics Monsters. Sábado 19 de Octubre, Club Vértigo. En el Den, Guardo, Paula Mora, Nani Laurito, Vladimir Durán, Source Featuring Sir Logic, Base Providers y Andrés Blanco. En el Main, Alex Astorga, Churik, Hassan Marufi, David Charpentier, Roberto Durán, Eric Prestinari, Stephen Howell, Frigid, Eddie Buzanelo, Leroy Carmona. Cover, 5000 antes y 7000 después de la medianoche. The Mystery and Madness of Back to Basics Monsters.